Ecuador convertido en un estado de barbarie. No puede ser. Esto no ha sucedido. En los peores casos, estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. ¡Fuerza, Jorge! ¡Fuerza, Jorge! Ecuador, estado de barbarie.